¿Qué tal amigos del canal Envinil High Five? Bienvenidos, yo soy Ricardo Méndez Estoy nuevamente en la ciudad de Nueva York Y ahora voy a hacer un experimento, voy a visitar alguna strip store, bueno lo que me dé tiempo Entonces voy a empezar aquí en la tienda, en el Family Store del Ejército de Salvación Y pues vamos a ver que encontramos, de hecho pues vamos a entrar Y creo que la entrada es por acá Sí, probablemente no hay originales ¿Qué hay CDs? Que no trae CDs por cierto Están estos Asumo que no lo están por seguridad Aunque no lo sé, tengo mis dudas al respecto Pero bueno Agüitillos Bueno pues aquí hay esto Bueno hay mucha ropa Vamos a ver que más encuentro por acá Pantalones Pantalones Libros 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 de todo tipo Aquí están Estos de Fantasía Y otras cosas Vamos a la parte de electrónicos Electrodomésticos A ver si hay algo Que esté interesante Dentro de mi línea de trabajo Por ejemplo Por ejemplo está este DVD Toshiba Lleva de dos discos 49.99 No se me hace un precio Como de ofertas Hay copiadoras Este es un home theater Pero sin las bocinas Aquí Un horno Tengo caras Y Los crockpots Bueno Es la parrillita de estufa Aquí Aquí Bueno Parece que Eso es todo de por acá Digo Estos zapatos están como nuevos Estos están buenos Estos Botarrones Están también buenas No traen Como está aquí muy a la mano Bueno pues saliendo aquí No hubo nada Voy a ir a un Goodwill Que está más o menos cerca De la zona donde estoy Que bueno Nada más para mostrarles aquí Este Están trayendo donaciones Aquí entran las cosas Y por aquí las donan Bueno Las donaciones entran por acá Y luego las procesan perdón Y eso es lo que va llegando Bueno Mientras Voy a seguir caminando Y a ver que más me encuentro aquí En la ciudad Bien Llegué Está un poco difícil Pero ahí está Goodwill Entonces bueno Pues vamos a entrar Y vamos a ver que sucede ¿No? Ahí Por ejemplo Allí hay un radio Pequeñito Vamos a ver que Que tanto hay por acá Ropa 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 Hay como bastante ropa Y bueno pues parece que No hay suerte Tengo que ver Muchas prendas Hay zapatos Pero no veo La parte de electrónicos O discos O algo así Ahí están los probadores Y pues están Estos artículos para la casa Algunos cuadros Pero no Parece ser que No hubo suerte En esta visita Ya saliendo Y no Resulta que Por donde la zona en la que estoy Que es Chelsea ¿Sí? Aquí no hay Y me dijeron que en la zona no hay electrónicos Ni nada Entonces Tendré que buscar En algún otro lugar Esta es la famosa calle 42 O como se conocía The Deuce Y por ejemplo Detrás de mí está Madame Tussaud El Museo de Ripley Y bueno pues hay un Hay varios teatros Así que ¿Qué les parece? Si vamos y caminamos Por las calles de Nueva York Y ustedes me acompañan En esta recorrida Es una pena y me da mucho coraje Pero justo atrás de mí Allí en esa esquina Estaba la entrada De una tienda de discos Que estaba justo abajo En el metro Y era muy buena Porque ahí tenían Puros Original Master Recording Y demás Pero Pues la pandemia Hizo que la calle Perdón Que la calle Que la tienda Tuviera que cerrar Lamentablemente Y bueno pues ahora Habrá que buscar No sé a dónde se relocaron O qué pasó Pero bueno Ya no está Entonces bueno Sigamos Caminando por las calles De Nueva York Ahí hay varios teatros Esta es la zona de Broadway Ahí está el Paramount Y bueno Por ahí están exhibiendo Hay varios teatros Aquí está el Harro Café Y aquí están ofreciendo la hamburguesa Messi Prueba una Tiene un aprobado de lo que sabe la victoria Es como anuncian la hamburguesa de Messi Aquí en el Harro Café Y bueno un lugar como para visitar siempre Digo no voy a entrar pero Es como estos lugares para visitar Aquí está la tienda Aquí está el Harro Shop Y bueno Ahí está la ABC ESPN Prácticamente Disney Television Ahí está la cadena de restaurantes Que se creó Que se creó a partir de De la película Forrest Gump Boba Gump Shrimp Y bueno antes había una Antes había una banca acá de Con Forrest Gump Pero creo que ya la quitaron Obviamente ya no está Y aquí a donde me dirijo Es la famosa Times Square O la plaza Times Por la revista Times Por eso es Times Square Y bueno hay todo tipo de actividades acá Así como también lo es un mar de gente Aquí hay más teatros Para venir a ver las obras Y ahorita que me acerque les voy a dar un tip Por si algún día vienen a Broadway Realmente sigamos caminando Ahí está probablemente el único Planet Hollywood que queda De este restaurante que crearon Stallone y Schwarzenegger Y todas estas estrellas de Hollywood Probablemente es el único que queda allá Ahí está Ni más ni menos Ok Times Square Ok algunos consejos básicos de cuando estén por acá Ahorita no es el caso Pero normalmente por aquí Hay muchos este Muchas personas disfrazadas De personajes de Marvel y de películas No se les acerquen O no se tomen fotos con ellos Porque si no les van a cobrar Y son bastante Mala sangre como dicen por ahí Bueno pues ahora sí estoy Justamente en el corazón de Times Square Donde podrán ver el famoso Letro de la Coca-Cola Y bueno aquí donde están esas escaleras Bueno voy porque está Está aquí narrando mi amigo Bueno aquí abajo de las escaleras Está esta taquilla que se llama Tickets Ahorita está cerrada Se abre en dos horarios Se abre una como a las 10 de la mañana Y la otra como para las 2 de la tarde Esto es súper importante Porque este Aquí por ejemplo Es la taquilla de descuentos Entonces si ustedes quieren venir a ver Un show de Broadway Por ejemplo ahorita aquí Todos están en esta Enlistados aquí Se puede ver Strange Love, Aladdin Mira Aladdin ya está de descuento Beetlejuice, Chicago Y ahorita ya me la cambiaron Pero bueno estos son todos los shows de ahorita Por ejemplo ahí The Book of Mormon Dice que el boleto se encuentra entre 92 y 158 dólares O sea ya está reducido El fantasma de la ópera y todos estos Y bueno pues uno se empieza a formar aquí Y de hecho no La taquilla está abierta O sea ahorita se pueden comprar boletos Ahí están para Las funciones de hoy en la noche, claro A mi ya no me da tiempo ahorita Pero yo he comprado aquí dos o tres veces Este, para algunos espectáculos Y pues si he comprado bastante barato O sea una cuestión así como de Si a 70 dólares que no es barato Pero si a comparación del Del precio normal Y me ha tocado estar en segunda fila En el centro de la orquesta Unos este Precios de verdad de locura Entonces bueno aquí se forman Aquí lo compran Los boletos son solamente para las funciones de hoy Y cuando abren a las 10 de la mañana Algo así Es únicamente para las funciones de matiné Las que van a empezar a las 2 de la tarde Y bueno pues pueden ver aquí en la cartería En el board todas las Las obras que están disponibles con descuento Por ejemplo ahorita están con descuento Harry Potter, Moulin Rouge, Mr. Shadow of the Night Varias, bueno el Blumen Group Que aquí me dieron la promoción Y bueno hay varias que a mi en verdad me encantaría ver Pero bueno pues tendrá que hacer otra visita Porque aquí no me va a dar tiempo Entonces esta es la taquilla de Tickets TKTS perdón Y les recomiendo mucho que si quieren venir A vivir la experiencia de Broadway Aquí en Nueva York No se lo pierdan Porque están muy buenas Las ofertas Y les repito Los lugares son envidiables Están abajo de las escaleras Revisen horarios Normalmente a la una Una de la tarde es cuando están abiertos Para comprar para la noche de hoy Y pues voy a caminar por acá Porque hay una tienda de estos que tengo que buscar Entonces Pues venganse Vamos a estar caminando por la zona Y pues bueno les presento el barrio de Chelsea El Digital Cleaner O sea una lavandería Aquí está el estacionamiento Vean por ejemplo este estacionamiento Tiene hasta media hora por $12.67 más el impuesto Es carísimo tener un automóvil aquí en En la ciudad de Nueva York Entonces lo mejor es irse en el metro O con bicicleta Inclusive los Uber son bastante caros Entonces bueno pues aquí están los típicos edificios Con las salidas de emergencia Y vamos a ver que hay acá Este dice Men's and women's fashion Que también son como thrift stores Ahí me veo yo Son Pero estos son únicamente de ropa O sea no estoy muy metido en esto Entonces por eso no me meto a ver Allá hay un hotel Y bueno algo que también siempre hay en Nueva York Son estas estructuras Porque siempre están reparando algo Pero piensan mucho en el peatón De hecho es muy importante parte del código de la ciudad Y entonces Siempre hay Está disponible algo para que pueda seguir caminando Y los trabajadores pueden hacer Haciendo su Obviamente su trabajo Pero aquí se puede ¿no? Y aquí hay los planos de cómo está la obra Y así Ahí por ejemplo Este es un teatro que se llama Helen Mills Esta es una de computadoras Computers Overhouse Dice Bien pues después de perderme un rato Por fin llegué Es acá atrás en el edificio Que dice Capitol No creo que se alcance a ver Pero bueno es ahí Ahí enfrente Entonces vamos para allá Aquí está Jazz Record Center 804 Entonces supongo que hay que tocar Y ya me voy Y ya me voy Thank you Hello Hi Hi Go to the Jazz Para tener acceso al octavo piso Por favor deben estar el call box afuera de la puerta Bueno entonces pues ya hablé Yo sí toqué pero Pues me abrieron y aquí el guardia nos mandó Entonces bueno pues vamos a ver qué tal Se pone esto Estoy emocionado porque es una tienda exclusiva de Jazz Y bueno pues vamos a ver qué Entonces dijo que saliendo Vamos a ver qué tal P Estamos en el cuarto piso Como vamos al lado derecho Algo se llama The Jazz Record Center El cuarto piso Y pues es aquí Vamos a jugar Bueno, pues aquí hay muchas CDs, estos digamos son los de sale, o sea los de descuentazo. Wow, o sea, inmediatamente veo cosas y veo buenas cosas, hasta ahí está el acceso al wifi, que padre, por ejemplo, Jerry Mulligan, wow, y Morgan, este no lo tengo de pilotini, y pues no sé si estos sean como de oferta o no. Digamos que es lo primero que voy encontrando. Mira este de los hermanos, no, Marsalis es Wynton, Wynton Marsalis, wow, y si Gillespie, hay cosas bien interesantes, y eso que es la primera acá que se viene, por supuesto Miles Davis, Kenny Doran, Eric Dolphy, wow, este está bueno, Will Evans, Miles Davis, Miles, circling around, Morgan Davis, bueno, aquí hay DVDs, Black Trails, ahí son playeras, acá podemos ver, bueno, eso solo lo puede ver el staff. Aquí hay box sets, de RCA Victor, este es un buen box set, todas las grabaciones de Tony Bennett, Válgame, de Compete Collection, este está en 350, discos japoneses, Chicago New York, excellent. Bueno, aquí por artistas si queremos ver CDs, pero a lo que a nosotros nos interesa es el vinil, entonces bueno, vamos a ver qué más hay por acá. Válgame, es una muy buena bodega de jazz, con donde hay libros, mucho CD, pero esta parte me voy a pasar como muy rápido. Crónicas de Miles Davis en disco compacto, obviamente libros de antología del jazz. ¿Qué más hay por acá? Bueno, vamos a ver la zona de vinyl, o de vinil, o de LP, o de acetato, o de como le quieran llamar. Entonces, bueno, por ejemplo, estos son los New Arrivals, dice que no se muevan de esta sección, pero estos son LP. Yopuma, 34, 95 este. Estos son los New Arrivals en la P. Voy a tener que agarrarlos así, porque si no, me va a costar más trabajo. Espero que se vea bien. Jazz Reunion, 2.000. Wow, los apresajes japoneses. Carol sings again, Summertime. Vamos a ver, Jimmy Smith. Válgame, aquí hay cosas muy interesantes. Los precios, pues me dicen 13 dólares. Por ejemplo, este es de Eddie Thompson Trio. Mira, Tooth Tillman's. Wow, 40 dólares. Pues, podría decir que están caros en algunos casos, pero, pues estos discos no los hay, no aparecen tan seguido. Entonces, bueno, pues su precio se justifica muy bien. Este vale 50 dólares, una edición japonesa de dos discos. John Williams, el guitarrista. Vale, mira Ernie Watts. Esto es, repito, nada más de la zona de New Arrivals. Y aquí están las palazas de esos. Por ejemplo, este. 35 dólares. 55 ahí, hay algo más. Vamos a ver cómo va a ser por acá. Este es de Rubeck. 18.99. Este es de dos discos. Some Rocker, música de Quincy Jones. The Yellow Kennedy. El Golpe. Y así hay varios. Y bueno, cuando no encuentran, hay misceláneos en la S. La verdad es impresionante todo lo que hay acá. Porque es una revista Time con Satchmo ahí en la portada. Bueno, Louis Armstrong. Todo esto es el catálogo alfabéticamente de la A. En adelante por toda la tienda. Y aquí, bueno, hay posters. Cuadros originales. Este vale 275 dólares. Acá hay compilaciones, los 40. Aquí, Claude Bowling. My Music, Gary Burton. De hecho, ahorita que vi, Claude Bowling. Vamos a ver si lo encuentro por acá. R, Bowling. Aquí está, Claude Bowling. Por ejemplo, estos son clásicos. El original Boogie, Bowling Boogie. Este se ve bueno. Big Band. Rock Time. El éxito de el Novo Orleans. Claude Bowling es orquesta. Bueno, Bowling Boulon, como le dicen porque es francés. Y, wow. Yo sé que siempre digo, wow. Pero es que, de verdad, este está para volverse loco. Todo lo que queramos, lo que queramos sobre Jungle Train. Y, bueno, también están separados por disqueras, ¿no? Columbia, Concord. Y, en algunos casos, están, por ejemplo, aquí está. Este es con Deca. Pero, en algunos casos, por ejemplo, está separado. Digamos, supongamos que es Donald Bird. Bueno, es Donald Bird, los años de Blue Note. Y los años de Verbe. Y así como hayan grabado, en algunos casos, ¿no? Y, bueno. Aquí está, es como una colección interesante. Count Basie, Count Basie. Woody Herman. De donde quieran. Y le busquen. Bueno, pues, esta fue la visita a Jazz Records Center. En verdad, está muy buena la tienda. Yo sí salí con algunas compras. La verdad es que los precios se me hicieron buenos. Hay muy buen material. Hay cosas de época, cosas nuevas. Cosas de época nuevas. Y así. Bueno, pues, gracias por acompañarme en esta visita. Yo soy Carlos Méndez. Y nos vemos en otra edición. Aquí en Envenil Hi-Fi. Gracias. Gracias. ¡Gracias!